Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de forma presencial en el espacio de Fundación Telefónica. Saludamos también a todos aquellos que nos están siguiendo por streaming en la tercera y última sesión del ciclo que sobrevivir en un mar de datos hacemos en Fundación Telefónica. Mi nombre es Rosa María Sainz y soy gerente de gestión de conocimiento en Fundación. La primera sesión del ciclo la celebramos a mediados del mes de noviembre la centramos en el Big Data y en el uso inteligente de los datos. En la segunda que ha tenido lugar ya en este año 2014 los temas abordados giraron en torno a Internet de las Cosas y a la impresión en 3D, unidos al concepto de cultura maker y a la manufactura personal. Una sesión muy interesante que completamos con talleres y con demostraciones de impresoras en 3D en funcionamiento. Para cerrar la edición del ciclo en los próximos minutos vamos a estudiar el universo de Internet de las Cosas desde la óptica de la seguridad y la privacidad. En este nuevo mundo hiperconectado todo lo que compramos o hablamos, lo que contamos en las redes sociales, nuestra ubicación e incluso nuestra identidad física es recogido, almacenado, analizado y utilizado. Este Big Data tiene y tendrá profundas implicaciones para la privacidad y la seguridad de las personas y de los estados. Los ciudadanos usamos y aprovechamos los avances tecnológicos y realizamos diariamente un elevado número de interacciones con redes, con dispositivos o sensores, sin tener muchas veces en cuenta las amenazas o los riesgos a los que nos enfrentamos. Hoy queremos valorar esas amenazas y los riesgos desde múltiples perspectivas, desde la legislativa, la tecnológica o la propia responsabilidad personal. Para realizar esa valoración el programa que tenemos esta tarde incluye una mesa redonda que está moderada por nuestro periodista Vicente Vallés, al que agradecemos su presencia y que contamos con él durante todo el ciclo y que tenemos la participación de cuatro grandes expertos en los temas y que ahora va a presentar él. Esperamos que en esta sesión sea de su agrado, que nos permita conocer un poco mejor cómo es la realidad actual del sector de Internet de las cosas y del Big Data en España, completando con ello las visiones desarrolladas en las sesiones anteriores. Como en esta sesión cerramos el ciclo, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a todos los ponentes, al moderador, a Soraya Paniagua y al resto del colectivo Metadatos y a todos ustedes su participación en esta segunda edición del ciclo. Y citarles para una nueva temporada de sesiones en la que esperamos proponerles atractivos y actuales temas del apasionante mundo de las TIC. Sin más, paso la palabra a Vicente. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos por su presencia aquí. También a quienes nos estén siguiendo ya por streaming y que quieran participar pueden hacerlo desde este momento a través de nuestro hashtag, que es como siempre, mar de datos. A través de ese hashtag pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas para nuestros ponentes de hoy. Interesantísimo este asunto de la privacidad y la seguridad en este mundo en el que nuestros datos parecen estar sobrevolándonos y a disposición no se sabe muy bien de quién o si sabemos y no sé si es mejor lo uno que lo otro. El caso es que hace unos días estaba en casa de un amigo que vi que en su ordenador, que tenía incorporada una webcam, tenía tapada la webcam con un papelito y le pregunté por qué. Y dice, pues estoy convencido de que alguien me está mirando cada vez que me siento delante del ordenador. Yo le he copiado y he puesto también en mi iPad un papelito aquí para que no nos miren, aunque estemos hoy en streaming y lógicamente nos estará viendo quien desea hacerlo para participar en esta sesión tan interesante. Pero las preguntas están ahí pendientes. Si hay realmente un control sobre los datos que están, bueno, no se sabe muy bien dónde, nuestros datos personales, si nosotros podemos decidir quién y en qué momento tiene acceso a esos datos personales, si los estados pueden controlar los datos de mucha gente. Acabamos de asistir a este debate durante ya algunos meses del superespionaje de la NSA norteamericana, que parece que tenía a su disposición todo lo que quería tener y precisamente utilizando nuestros ordenadores personales, por ejemplo. Bueno, eso es posible controlarlo, hay manera de evitar que eso sea así, pero más allá de eso, las empresas que también tienen nuestros datos, aquello que nosotros mismos por error o conociendo o a sabiendas ponemos en internet o cuando nos hacen preguntas cuando nos queremos descargar una aplicación para el móvil y decimos que sí o que no a las preguntas que nos plantean, ¿hasta dónde llega la posibilidad de que podamos poner nosotros una, digamos, una barrera para que eso no trascienda más allá de donde queremos? Bueno, de todo eso vamos a hablar, de todo eso en realidad van a hablar nuestros ponentes y nos van a dar seguramente datos muy, muy interesantes. Paso a presentar a todos ellos, empezamos por mi izquierda, Paloma Llaneza, que es socio director de Razona Legal Tech, una abogada ampliamente conocida en ese sector, lleva 24 años al menos ya en las nuevas tecnologías, en internet, comunicaciones digitales, etcétera, etcétera, seguridad, por supuesto, tanto en aspectos legales como regulatorios y de políticas en España, en la Unión Europea y en Estados Unidos. También con nosotros José Luis Timerman, director de la Asociación Española de Economía Digital, ocupa puestos de responsabilidad en el ámbito de la economía digital desde el año 2007 y desde 2012 es también director de Confianza Online, que es una asociación creada para aumentar la confianza de los usuarios de internet. A mi derecha Alberto Calero, que es el presidente de AIJ Calero Engineering y partner de, en castellano o en inglés, Maven 7 o Maven 7. Maven 7 que estamos aquí. En cualquiera de las dos fórmulas. Su vida profesional ha estado directamente relacionada con la innovación tecnológica en puestos de responsabilidad en empresas muy, muy importantes como HP, Kodak, Prisa, Amena, France Telecom, etcétera. Y Chema Alonso, que es actualmente el CEO de Eleven Paths, empresa filial de telefónica digital centrada en la innovación en productos de seguridad. Anteriormente había trabajado y dirigido informática 64 durante 14 años, una empresa centrada en la seguridad informática y de formación. Es doctor en seguridad informática por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Precisamente le voy a dar la palabra a Chema porque tiene prisa. Tenemos un ratito con él hasta más o menos las seis y media para su intervención y algunas preguntas que le vamos a plantear y después ya intervendrá el resto de nuestros ponentes. Adelante. Pues muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a todos por venir aquí a esta sesión. La verdad es que al principio cuando tenía que plantear la sesión estaba un poco excitado, porque es excitado en el sentido inglés. No me malinterpretéis. En el sentido de que el Big Data es como un sueño hecho realidad para un hacker. Es decir, un montón de datos. Big Data es una maravilla. Y centrarlo con seguridad, pues las posibilidades eran infinitas. Si no he sabido cómo condensar todo lo que me gustaría contar en 20 minutos, así que como no podía hacer todo, he elegido un tema muy concreto para intentar transmitiroslo y dejaros una idea clara. Cuando hablamos de Big Data, hoy en día la gente suele pensar que Big Data es eso, las acciones de usuario que tienes, etcétera. Que estás haciendo en compras, en aplicaciones y tal. Todo lo que quepa en un oracle, en un oracle en clúster y tal, eso no es Big Data. Cuando hablamos de Big Data hablamos de cosas mucho más grandes. Estamos hablando de datos que se generan por segundo millones y millones y millones. Estamos hablando de Big Data, no estamos hablando de un montón de datos. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos aquí la administración de loterías, metido en base de datos todos los décimos que se han emitido, todos los datos, todos los premios que se han dado a lo largo de toda la historia de todos los sorteos que hemos tenido en España. Y no es necesario tener un Big Data, es una base de datos. Una base de datos muy grande, pero no es un Big Data. Cuando hablamos de Big Data hablamos de muchos datos. Y en ese caso, yo le voy a centrar a cómo las técnicas hackers son utilizadas para alimentar el Big Data y cómo la gente que se dedica a sacar verdadero dinero de Big Data, pues está utilizando lo que se van presentando en las conferencias de hackers habitualmente, donde nosotros vamos enseñando nuevos trucos para buscarle las esquinitas a la tecnología. Y centrándonos en la de la privacidad, pues os he querido traer este ejemplo. Este soy yo, veis que tengo el gorro oficial, hoy no me he traído el gorro oficial, he tenido que coger uno limpio. Me he traído uno gris, que era uno limpio. Y bueno, este soy yo, me llamo Chema Alonso, es mi correo electrónico, apunta mi identidad, son datos míos, mi Twitter, también soy mi cuenta en Facebook, mi cuenta antigua en Informática 64, son mis datos legales, me llamo José María Alonso Cebrián, realmente tengo mi cuenta de Gmail, etcétera. De hecho, cuando estoy haciendo algo dentro de Internet y me identifico, pues todas esas acciones, como estabais diciendo, están quedadas asociadas a mí, ¿no? Si yo entro en Google, como veis aquí, yo entro en la página de Google, automáticamente yo estoy logado, ahí me veis arriba a la derecha, en chiquitito, y evidentemente todo lo que yo estoy haciendo, Google sabe que soy yo, y por lo tanto lo puede registrar, ¿no? Cada vez que toco algo, busco algo, me voy a una página, leo el correo, etcétera, tardo más o menos tiempo en la página en leer un correo electrónico, todo eso se puede guardar y Google lo va guardando porque sabe que soy yo. La pregunta es, ¿realmente cuando vemos esto, sabe Google quién está aquí detrás? Esa es la pregunta que a mí me gustaría haceros, ¿sabe Google quién está detrás de esta sesión? ¿Quién piensa que no, porque no estoy logado? ¿Quién piensa así? Seguro que lo sabe. Seguro que lo sabe, ¿no? ¿Cómo lo va a saber? Bueno, normalmente tendemos a pensar que nosotros somos nosotros por todos esos datos que os he dado al principio de identidad, pero realmente nosotros también somos mucho más de lo que a priori se ve, ¿no? También somos mi navegador de internet, porque habitualmente vosotros utilizáis siempre el mismo navegador de internet, ¿no? También sois la versión del user agent del navegador, aunque no lo sepáis, cada vez que estáis enviando, estáis enviando la versión del sistema operativo y la versión del navegador. También sois habitualmente una dirección IP, más o menos donde os estáis conectando, o a lo mejor un rango geográfico, un rango de red. También sois la resolución de pantalla. ¿O cambiáis la pantalla cada vez que navegáis? No, no, habitualmente tenéis la misma resolución de pantalla. También sois las tipografías del ordenador, las fuentes que tenéis instaladas en vuestro navegador, la elección de si queréis utilizar Java o no queréis utilizar Apple Java, si queréis utilizar Flash o no Flash en el navegador, las horas a las que te conectas también son parte de ti, los sitios a los que te vas conectando habitualmente, el historial de navegación donde te has conectado recientemente, tus cookies, todo, las opciones de cache, cualquier cosa que sea una configuración que hagas del dispositivo donde habitualmente te estás conectando, son tú. Y todos esos datos de cada vez que tú estás haciendo algo, están siendo asociados a esa cuenta que tú tienes que te has autenticado. De tal manera que si yo un día me autentico como Chema en mi cuenta de Google y hago acciones, a Google le da igual que el resto de los días no me autentique y no diga que soy Chema. Porque como ya sabe que soy yo por todo mi entorno tecnológico, no lo necesita. De tal manera que todo mi perfil de navegación, todo lo que yo estoy haciendo se está construyendo independientemente de que yo voluntariamente haya decidido decirle que soy yo. Ahí tenéis una cosa muy chula que es el User Agent. Ahí podéis ir a cualquier página web y ver cuál es el User Agent. Esto es muy divertido porque claro, los malos no quieren que se sepa que son ellos. Y los que no les gustan que le sigan, pues tampoco lo quieren. Entonces hay un juego un poco del gato y el ratón. Es cómo tú estás mirando mi huella digital, cómo tú estás analizando como servidor de Internet todos los parámetros que yo utilizo en mi huella digital y cómo yo voy a intentar esconderme. Os hablaba del User Agent. Yo, por ejemplo, aquí entro en cualquier página de User Agent. Voy a entrar aquí en Firefox y entro en What is my User Agent. Busco una página. Me conecto y me dice, bueno, pues tu User Agent, como veis es un mocilla con un Macintosh, una versión 10.9. Fijaros, por defecto, sin decirle nada, a cualquier página web a la que me conecte le estoy diciendo que estoy utilizando ahora mismo un Mac que tiene una versión 10.9 con Maverick, la revisión 27 y que estoy utilizando un Firefox 27. Toda esa información se está dando en tiempo real cada vez que tú haces clic. Información tecnológica. Claro, esto nosotros intentamos ocultarlos. Y hay herramientas como estos cambiadores de User Agent donde dice, bueno, pues ahora voy a querer ser un Internet Explorer. Por eso de engañarle, ¿no? Entonces actualizo la página y si va todo bien, pues me dirá que ahora estoy utilizando un mocilla Internet Explorer y le estoy diciendo que soy un Windows. ¿Soy un Windows? Realmente no, ¿no? Simplemente he intentado engañarle. ¿Vale? Pero, como os he dicho, aquí empieza el juego del gato y el ratón. Y empiezan a aparecer lo que se llaman las técnicas de web browsing fingerprinting o lo que es lo mismo. ¿Cómo? Sin que tú me digas que eres una determinada huella digital, yo voy a ser capaz de averiguar quién eres haciéndote pruebas. ¿Vale? Para esto, constantemente van saliendo nuevos trucos. Este caso es el del último que se presentó en la conferencia en el Chaos Computer Club y es una prueba en la que detecta realmente quién eres tú. Fijaos que yo le he cambiado el user agent, ¿lo veis? Y yo le he dicho que soy un Windows y que estoy trabajando con Internet Explorer, ¿lo veis? Que le pone MSI 8.0. Sin embargo, si yo vengo y ahora pruebo con una página que me haga un web browsing fingerprinting, me dice, vale, tú podrás decir lo que quieras, pero yo sé que eres un Firefox. ¿Os dais cuenta? Sin embargo, si yo me conecto desde un Google Chrome, me dice, yo sé que eres un Google Chrome. No es necesario ni que se lo diga. Él me va a hacer las pruebas necesarias para ver cómo reacciono. Esto es un juego del gato y el ratón y van apareciendo nuevos trucos. Hace muchos años, en Informática 64, nosotros publicamos también unos truquitos de cómo hacerlo. En este caso se llamaba el VW Web Browsing Fingerprinting, y si vamos, a pesar de que yo tengo cambiado el navegador aquí, y voy a Informática 64, Web Browsing Fingerprinting, el sistema detecta que también es un Firefox. Daos cuenta cómo, a pesar de que tú cambies la información que le estás dando al proveedor, con técnicas de hacking se van sabiendo exactamente quién eres tú. Esto es muy divertido porque esto se ha profesionalizado mucho. Esto no es sólo cuál es el navegador, sino cuál es la dirección IP que tienes en local, qué versión de sistema operativo tienes, qué fuentes de TrueType estás instalando en tu equipo. Si tenéis habilitado Flash, existen formas de abusar del Flash y saber exactamente cuál es la dirección IP que tienes en tu red doméstica, en tu red de tu casa, lo que es un fallo de seguridad. Y hace poco, hace unos meses, se descubrió que hay un fallo en el estándar HTML5 que permite que los navegadores Google Chrome y Firefox se obtenga la dirección IP local. Yo aquí estoy navegando a través de un teléfono móvil, y este teléfono móvil está conectado a Internet y tengo una dirección IP de Internet, pero entre el equipo y mi teléfono móvil yo he montado una red, una red con un direccionamiento privado a priori. Sin embargo, si yo me voy a esta dirección, visito esta dirección IP, ¿vale? Este sitio, como veis, es capaz de decirme cuál es el direccionamiento privado que yo tengo montado en esta red. ¿Lo veis? Con lo cual no solo sabe desde qué dirección IP me estoy conectando, sino desde qué red en concreto me estoy conectando detrás de esa dirección IP. ¿Vale? Con lo cual, si estuviéramos en una IP donde hubiera una red de una empresa, sabría exactamente qué empleado de esa empresa es el que hizo esa determinada transacción o el que se conectó a esa página web. Esto se ha profesionalizado y ahora ya tenemos empresas que se dedican a proveer estos servicios. Tenemos varios, aquí a la izquierda tenéis en la primera columna los diferentes tipos de pruebas que se están haciendo para capturar toda esa huella digital de tu conexión a día de hoy, que luego yo no sé cómo esto entrará legalmente dentro de la protección de datos en la legislación de cada país. Y a la derecha tenemos, el primero es un proyecto que vamos a verlo ahora, que es un proyecto open source de la Electronic Freedom Frontier que te va a comprobar cuánto de único eres en un volumen de usuarios para saber cuánto de fácil sería trackearte. Es decir, si yo soy único entre uno de cada diez, pues sería muy difícil que me siguieran, ¿no? Porque quiere decirse que hay muchos millones de equipos que son igual que yo. Un 10% de los equipos de Internet tendrían mi posibilidad. Pero si yo soy único entre cuatro millones de personas o tres millones de personas por mi franja horaria, etc., quiere decir que si en Madrid somos siete millones de personas en esta región, no lo sé exactamente los que seremos, pues quiere decir que solo dos personas podríamos tener una configuración exactamente similar. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Bueno, este lo vamos a ver ahora, que es Panopticlip, que mida todas estas pruebas. Esos tres que están allí son empresas que profesionalmente ofertan herramientas para que cualquier empresa que quiera recolectar esta huella digital lo pueda hacer y meter dentro de su Big Data y poder acceder a ello. Entonces, si vamos a Panopticlip y lo probamos ahora mismo, pues vamos a hacerlo. En este caso, yo le digo que me haga el test. Este test. Este test me lo va a hacer. En este caso, con este navegador y en esta conexión, ahora está haciendo pruebas. Para un usuario normal, simplemente se está navegando. Lo que está haciendo es, por debajo, me está poniendo todas las pruebas. Y como veis, me está diciendo, ha hecho todas estas pruebas, ha mirado mi user agent, ha mirado mis cabeceras, ha mirado los plugins que tengo. Fijaros toda la información que es capaz de recibir el servidor de mí. Toda esa información la está recibiendo de mi máquina. Todos los plugins que yo tengo configurados, la franja horaria donde estoy, el tamaño y la resolución de pantalla. Ha puesto 1024768 porque no se alía. Ha mirado todas las fuentes de mi sistema operativo. Esto lo puede hacer una página web. Es capaz de mirar todas las fuentes de tu sistema operativo. Ha mirado si tengo habilitadas las cookies o no tengo habilitadas las cookies. ¿Cuál es la estructura interna de la que tengo del árbol DOM? Y me ha dicho que yo soy único entre 3.868.000 equipos. Es decir, que en Madrid habrá dos o tres que tengan una configuración similar a la mía. Así de único soy yo. En cualquier otro lugar que se produciera una conexión con esta misma huella digital, el servidor sabía automáticamente que esa conexión se ha producido desde este equipo que es el que utiliza habitualmente Chema Alonso. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Vale. Esto puede llegar a casos insospechados porque constantemente están saliendo nuevos trucos. Ahora sabéis que ha salido una legislación para las cookies que todas las páginas web te tienen que decir, oye, admito cookies. Bueno, pero no hay sólo hay cookies. Hace poco salió una técnica que permitía hacer algo similar a las cookies con una cosa que es el caché de las imágenes. Generaba un identificador de caché de cada imagen, que ese caché sirve para decir, no me descargues otra vez la imagen que ya la tengo descargada de antes y lo que hacían es que le iban dando el nombre distinto cada vez a esa imagen y al darle un nombre distinto funciona como una cookie. Como yo sé que ese nombre de imagen sólo se lo di a Juan y Juan no me ha pedido la imagen, ya sé que es Juan el que está navegando otra vez en mi sitio. ¿Vale? Esto lo aprovechan las empresas. ¿Para qué quieren aprovechar todo este Big Data que se ha sacado a partir de conexiones de huellas digitales sin que el usuario sepa que se está capturando toda esta información? Pues bueno, pues hay muchas formas. La primera de ellas, evidentemente, cualquier entidad que quiera detectar el fraude o el robo de identidad puede tener la huella de conexión habitual de uno de sus clientes y en el momento que detecte que hay un cambio brusco en la huella digital de la conexión de ese cliente, pues genera alertas de seguridad y que, por ejemplo, podrías llegar a un banco a decir pues no permito la transacción de dinero o no permito a un e-commerce que se compre ahora mismo o cualquier otra cosa, porque se ha detectado un cambio brusco en la huella digital. Por otro lado, tenemos los grandes proveedores de publicidad, ¿no? Pues que lo están utilizando, lógicamente, para vender o conseguir sacar mejor publicidad, ya que le van a dar mucha más información a los anunciantes y serían capaces de, como os he enseñado antes, a pesar de que yo me haya desconectado y no esté diciendo que soy Chema Alonso, poder decirle al anunciante, este sigue siendo Chema Alonso. Sigue interesado en las mismas cosas que te he dicho antes, sigue poniendo en la misma publicidad, ¿vale? Esto hemos tenido casos, como por ejemplo, esto que veis aquí es una secuencia de cómo detectaron que Google se estaba saltando las opciones de seguridad de no me traquees y aunque el usuario dijera no me traquees, no me mandes la información, estaba enviándole a los anunciantes un sistema que le permitía traquear lo que estaba haciendo el usuario, ¿no? Y en Apple también, ¿no? En Apple también hemos tenido casos similares. En este caso, Apple, muy poca gente lo sabe, tiene unos que se llaman los E-Ads, que son anuncios anuncios de interés, que es una forma muy fácil de decir o muy elegante de decir, sabemos quién eres, sabemos todo lo que haces, sabemos lo que necesitas y por tu interés, este es el anuncio que a ti te interesa, ¿vale? Y esto, desde el teléfono, no se puede deshabilitar ni desde la web ni desde el teléfono, hay que conectarse desde el teléfono a una página web, que es aquella o.apple.com, donde el usuario se conecta desde el navegador de un iPhone, entonces automáticamente se le permite esa opción de deshabilitar. ¿Vale? La pregunta es, ¿podría saberse dónde una persona, dónde está una persona en todo momento por su huella digital de conexión a Internet? ¿Vosotros qué pensáis? Pues evidentemente sí, ¿no? Y hasta qué nivel de seguimiento se podría llegar a seguir una huella digital de una conexión. Se podría detectar el número de dispositivos que tiene una persona. ¿Se podría saber cuándo una persona, cuándo un dispositivo está siendo utilizado y está siendo utilizado de forma robada porque esa huella de conexión yo tengo asignado a otra persona? ¿Vale? El número de posibilidades que hay con este seguimiento de la huella digital es brutal. Y lo cierto es que a día de hoy no sabemos ni cómo se está utilizando por detrás porque no está en nuestro lado. No sabemos cómo se está utilizando ni creo, y esto ya me lo podrán decir luego los expertos, tenemos una regulación que deje claro cómo deben manejarse este tipo de datos. Porque si tenemos dudas si una dirección IP representa o no a un usuario, pues imaginaros ya la resolución de pantalla, ¿no? La resolución de pantalla a lo mejor no, pero sumado a todos los demás sí que crea una buena huella digital. Y nosotros estuvimos mirando tiempo A una forma en la que queríamos ver de qué manera deberíamos plantear alguna regulación para que esos datos que están siendo utilizados en los entornos de Big Data pudieran ser entendibles y aprobables por el usuario, ¿no? Y estuvimos incluso hasta pensando, hicimos algún proyectito en el cual le decíamos al usuario con qué plantilla de privacidad te sientes a gusto a partir de todos estos datos que estamos capturando de ti. Porque a día de hoy nadie te está diciendo exactamente cuáles son todos los datos que están capturando de ti. Así que recordad, Big Data da gran poder, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Muchas gracias. Tiempo, ¿no? Muchas gracias, Chema. Sí, muy puntual. Sabían que te tenías que ir también. Lo que faltaba que supieran. Yo te planteo una pregunta antes de pasar a que nuestros asistentes también la puedan plantear. ¿Hay remedio para esto? ¿Hay una manera para que un usuario normal pueda protegerse? Bueno, a día de hoy lo que hay es lo que he enseñado y es muy complicado. Lo que tendríamos que ver es si de alguna manera se pueden proponer sistemas de navegación anónima poniendo cosas en medio, ¿no? Que ese control de los datos se pudiera realizar de alguna manera. Lo cierto es que estamos lejos, tecnológicamente y legislativamente, de poder controlar esta captura masiva de datos. Y a día de hoy estamos en pañales. No sabemos cómo poder meterle mano de forma global. Si empiezas a pensar maneras, empiezas, bueno, pues voy a cambiar la resolución cada dos por tres, me voy a conectar cada vez desde una dirección IP. Es una locura. Muy complicado, ¿no? Es una locura. No es útil. Y si ya hablamos de estos cacharros, pues la cosa todavía se complica mucho más. Abrimos el turno de preguntas para Chema. ¿Alguna pregunta? Un momentito, por favor, que le acerquen al micrófono. Preséntese y plantea la pregunta. Cuando se usa la red Tor, que tú debes haber escuchado el tema del Tor Browser y todo esto, ¿sirve de algo utilizar el Tor? Bueno, esto es el Tor Browser, el que yo he puesto aquí, ¿vale? Porque yo una de las cosas que también se puede mirar es si te estás conectando desde una red dirección Tor. Así que si te conectas desde una dirección Tor, también está dentro de tu huella digital. La red Tor, que como sabes es una de las redes de la famosa Deep Web, publica diario constantemente en tiempo real cuáles son las direcciones IP que están siendo utilizadas para la red Tor. Entonces, esta captura en concreto era una que yo decía que los sistemas antifraude deberían tomar como de alto riesgo conexiones a cuentas bancarias que se hacen desde la red Tor, ¿no? Que habitualmente no sería lo suyo. Entonces, evidentemente están controladas las direcciones IP de la red Tor y son parte de tu huella digital. Si tú habitualmente te conectas dentro de la red Tor, que hay gente que lo hace de forma legítima y natural en los servicios, pues formaría parte de tu huella digital. Vale, gracias. Eso te haría más único todavía, porque no sois muchos los que se conectan al banco de la red Tor. Yo jamás lo haría. Bueno, alguna pregunta más, porque Chema se tiene que marchar. Si hay alguna última. La red Tor. Pero preguntan por aquí qué es eso de la red Tor. Vale, pregunta la red Tor. Internet es un montón de ordenadores con un montón de cables conectados sobre los que se crean servicios. Uno de los servicios que hay es el de las páginas web, donde tú abres una herramienta cliente, que es el navegador, y te conectas con un servidor, que es un servidor web. Sin embargo, no es el único servicio que hay en Internet. Hay otro montón de herramientas que te permiten utilizar esas conexiones de red para hacer otros servicios. Uno de ellos son los clientes de la red Tor, que lo que hacen es que antes de enviarte desde tu equipo al servidor, tienen un sistema que se llama el enrutamiento de la cebolla, que les ayuda a pasar por varios servidores y luego llegan al destinatario, de tal manera que no es un camino directo, sino es un camino con saltos intermedios, lo que dificulta que se sepa cuál es tu dirección IP de origen. No, la red Tor se utiliza para... En principio se utilizó como forma de anonimato. Lo crearon equipos hacktivistas de hackers para evitar la censura de Internet en determinados países y ayudar a la gente que estaba perseguida en sus países. Por desgracia, todo lo que lleva anonimato y privacidad extra fuera, más allá del control gubernamental, pues también ha traído a cibercriminales, traficantes y mala gente, ¿no? Sí, pero perdón, utiliza el micro que si no, no le pueden escuchar quienes nos siguen a través de streaming. Ah, que iba a decir que estos del ejército electrónico sirio que ahora van a hackear a Estados Unidos, ya no sé cuánto, ¿utilizan redes de estas? Bueno, la red Tor la utiliza mucha gente, yo también se me conecto de vez en cuando a la Rector. El Sirian Electronic Army es un grupo de hacktivistas o de, por llamarlo, para mí son hacktivistas porque ellos hackean o se cuelan dentro de sistemas y hacen acciones en pro a unos ideales que son suyos, no quiere decir que sean legales o no, pero hay muchos otros equipos, ¿no? Y ellos utilizan la Rector como una de las muchas herramientas que suelen utilizar habitualmente estos grupos hacktivistas, pero hay otras, también está la red Osiris, hay otras redes en Internet que no tienen nada que ver con la Rector. Me permite preguntar, ¿estas redes son más fiables que quienes controlan Google, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Es más fiable quien controle ese tipo de redes que quienes controlan Google? Bueno, nuestra teoría, la Rector era algo que no conocía mucha gente y que durante bastante tiempo ha sido bastante anónimo en el sentido de que tú te conectas y pasas a través de servidores, pero lo cierto es que cualquier persona puede poner un nodo de la Rector y hemos visto que hay nodos maliciosos puestos por la NSA, hemos visto que la NSA tiene proyectos para controlar a la Rector, hemos visto proyectos del FBI donde se han tirado abajo sitios de la Rector, como por ejemplo Shield Road, que era un supermercado de la droga y de armas, etcétera. O sea que no es que sea más seguro. Yo no le recomendaría a un usuario normal para comprar el pan, la leche y eso entrar en la Rector, ¿no? Creo que la Rector es para otras cosas. Una última cuestión para Chema, que se tiene que marchar. Sí, adelante. ¿Y qué piensas de las nuevas posibles identidades de las personas que están encriptadas, descentralizadas y anónimas que han salido gracias a las criptomonedas y redes como Namecoin, NameID, Ethereum, plataformas que proponen este tipo de sistemas nuevos? Bueno, el tema de la identidad en Internet es un tema que hay que abordar de manera global. Lo cierto es que una identidad te es tan útil como el número de sitios donde la puedas utilizar hoy en día, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, las criptomonedas como Bitcoin están cogiendo bastante tracción en el mercado y ya puedes comprar en un montón de sitios, pero que siguen teniendo una fluctuación de precio en el mercado que sigue haciendo algo como que yo no invertiría mis ahorros, por ejemplo, en Bitcoins. En el caso de la identidad sigue siendo, es un problema todavía más añadido porque esa identidad te puede servir en determinados entornos, pero hasta que no te permita utilizarlo en los entornos que usa la gente de forma masiva no va a tener utilidad. Lo cierto es que hay una guerra por controlar la identidad, lo estamos viendo, la identidad por que Facebook, Google y Twitter tienen ahí una guerra sobre cuál es la identidad primera. Bueno, me he dejado el Apple ID de Apple y la cuenta de Microsoft, pero es muy complicado saber si esas identidades van a arraigar en el sector de tal manera que tú puedas entrar a tu cuenta Twitter con esa cuenta anónima o si vas a poder entrar a tu banco con una cuenta anónima. O sea, no sé, es complicado, veremos en el futuro, veremos. Hay habido muchos intentos que luego se han caído. Bueno, estábamos preocupados con nuestra seguridad en Internet antes de oírte, ahora estamos aterrorizados. Te agradecemos mucho tu presentación, tu ponencia y también a quienes han preguntado. Ahora vamos a pasar al resto de los ponentes. Muchas gracias, Chema. Vamos a dar la palabra ahora a Paloma Yaneza, recordamos es sociodirector de Razona Legal Tech, ampliamente conocida por su experiencia en estas materias de seguridad, materia legal, así que tiene la palabra. Creo que tenía una presentación, pero no sé si está cargada en algún sitio. Confiamos en que sí. Sí. Ahí está. Muchas gracias. Adelante. Ahí tengo, gracias. Toma. Bueno, buenas tardes a todos. Chema, muchas gracias por dejarme al público tan entregado y tan aterrorizado. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Si alguien tenía alguna duda de que el Big Data no molaba nada, pues yo creo que después de la intervención de Chema ha quedado claro. Me ha gustado mucho esa página que ha sacado para ocultar tu identidad del navegador y del sistema operativo, que estaba lleno de publicidad de Google y de todos los ad servers sabidos y por haber. Por lo tanto, sí, es posible que engañes sobre tu sistema operativo, pero seguramente no engañarás a tu ad server que ya te habrá trackeado suficientemente con las cookies. Por lo tanto, las posibilidades que tenemos, como decían, a los que les gusta Star Trek, yo soy de ese modelo poco que le gusta a Star Trek, la guerra de las galaxias, esto es como los Borgs. Los Borgs era una sociedad hiperconectada con un solo pensamiento y siempre decían cuando atacaban un planeta, cualquier resistencia es fútil. Por lo tanto, seamos conscientes de que a lo mejor nos encontramos en una situación similar. Yo creo que voy a intentar, ruego al moderador que me tire una botella de agua o lo que sea menester. Seré más pacífico, pero lo haré. Muchas gracias por si me extiendo. Los abogados nos encanta extendernos y además no voy a decir que voy a ser breve porque cada vez que un ponente dice que va a ser breve se extiende una barbaridad, así que voy a ahorrarme esa frase. He puesto esta bonita foto para intentar deciros, y me vais a permitir que os tuté, que en realidad nosotros somos lo que somos, lo que creemos que somos, lo que hacemos y una serie de subconscientes que ya Freud en su momento apuntó. Por lo tanto, no solo somos lo que decimos en las redes sociales, somos lo que chequeamos en Foursquare, pero también somos aquella persona que siempre saca el dinero del mismo cajero automático, lo que ya dice exactamente dónde vives, por dónde pasas habitualmente. Somos la persona que siempre entra en el corte inglés por la misma puerta, somos la persona que siempre tiene las mismas rutinas y que esas rutinas tienen una traslación electrónica que se produce en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, hay una parte de nosotros que está preocupada porque le ha salido un grano y entonces busca en internet grano gordo purulento y hace ese tipo de búsquedas. Ya os adelanto que todas las enfermedades que busquéis en internet se cursan con dolor de cabeza, vómitos y mareos. Por lo tanto, tanto puede ser un cáncer como puede ser simplemente una rozadura. Os lo digo para adelantaros, que nos hagáis grandes ilusiones de la información que vais a encontrar al respecto. Lo cierto es que nosotros somos nuestros miedos, somos lo que ocultamos a nuestras amistades, somos lo que ocultamos a nuestra familia, somos lo que nos ocultamos a nosotros mismos, pero que sepáis que no se lo ocultamos a nadie más, porque Google lo sabe. Lo sabe Facebook, lo saben los ad servers, lo sabe todo el mundo. Así que si creéis o pensáis que no tenéis nada que ocultar, esa bonita frase que yo no tengo ningún problema en contar las cosas porque no tengo nada que ocultar, o sois las personas menos interesantes sobre la afa de la Tierra, o es que nos habéis preguntado seriamente cómo sois. Con lo cual, en ambos casos, tenéis un problema. Además, lo que hoy es legal, lo que hoy es socialmente aceptable, mañana no es socialmente aceptable o no es legal. Voy a poner un ejemplo. El día del 23F, muchos no habréis nacido, yo sí, he de decir que yo sí, me acuerdo de ese día, es la típica pregunta, ¿dónde estabas cuando mataron a JFK? ¿Dónde estabas el 23F? Eso sí, era jovencísima, una niña prácticamente. Lo cierto es que en casa de mis padres se recibieron muchas llamadas de compañeros y amigos que militaban en comisiones sobre las UGT. Esas personas, antes de llamar a casa para pedir amparo y para que les recogiéramos esa noche, se habían ido al, habían quemado los archivos de los que se habían dado de alta en esos sindicatos y los habían tirado al Manzanares. Aquella noche la polución en el Manzanares fue simple y llanamente espectacular. Un día antes, estar en un sindicato era legal. Tal vez después del golpe de Tejero, si hubiera prosperado, habría pasado a ser ilegal y todos ellos habrían pasado a ser perseguidos. Por lo tanto, no demos por sentado que los privilegios presentes o la concepción social que tenemos ahora va a prosperar y va a continuar. Y no esperemos tampoco que toda la información que damos gratuitamente, de la manera más imbécil y con una sensación absoluta de privacidad, se lo cuento a mis seguidores, se lo cuento a mi muro de Facebook, se lo cuento a mis amiguitos. O sea, olvidaros de esa sensación porque la privacidad, en ese sentido, si no hay un cambio regulatorio, verdaderamente no es que el sentido de privacidad de los seres humanos haya muerto, pero indudablemente ha muerto desde un punto de vista legislativo. Me encanta esta frase de Benjamín Franklin que dice que aquellos que están dispuestos a dar algo a cambio de libertades esenciales, para comprar un poco de seguridad que es temporal, la seguridad siempre es temporal, no se merecen ni la libertad ni la seguridad. Y por lo tanto, y esto viene muy a cuento porque el Big Data tiene dos grandes áreas que en el caso de Estados Unidos empieza a confundirse. Desde que en el 11 de septiembre de 2001 dos aviones impactaron en las Torres Gemelas, uno en el Pentágono y otro cayó, sin impactar nada más que el suelo y matar a todos los que iban dentro, como todos sabéis, el paradigma cambió. Nosotros estábamos en un mundo en donde la libertad tenía más peso que la seguridad. A partir de ese día la seguridad pasó a tener más peso que la libertad. Y desde ese día no hemos hecho más que dictar normas, hacer procedimientos, hacer cesiones como Unión Europea, como España, de todo tipo, en favor de la seguridad. Y hemos de ser conscientes que con el paradigma de la seguridad, el tratamiento de nuestros datos, ese aluvión de datos que se tienen de nosotros, se ha hecho de una manera absolutamente salvaje. No hace falta que os recuerde lo que ha pasado con la NSA. Si alguien se vio sorprendido por lo que Snowden filtró, me parece que vivía en un mundo paralelo, en una realidad paralela. Hay mucha gente que vive en realidades paralelas. Pero lo cierto es que todos sabíamos que nos estaban espiando, pero además hasta límites insospechados. ¿Por qué? Porque gracias a estos atentados se aprovechó para aprobar dos normas en Estados Unidos. Una de ellas es la USAPA, la USAPA Triotact, que permite que todas las empresas que están en suelo estadounidense sean pinchadas de manera permanente y reciban peticiones de información elevadísima por parte de administraciones públicas, en este caso FBI, CIA, NSA, etcétera, etcétera, incluso de manera continua. Es decir, que toda la navegación de determinadas entidades está pinchada, esnifeada de manera permanente. Es decir, que esa información se puede obtener bien desde los propios proveedores, bien desde la mera navegación por las redes. Internet sigue siendo americana. Los grandes servidores DNS siguen estando en Estados Unidos. Mucha de la navegación para mandarle y un correo a un tío de Cuenca. Lo mismo el correo pasa por Wisconsin. Así que con un poco de suerte pasará por la jurisdicción americana. Y esto supone indudablemente un reto para todos nosotros. El día 11 de febrero celebramos el día que luchamos, que no es ni más ni menos que un intento de las entidades de derechos civiles americanas de conseguir una regulación en materia de Big Data. E intentar, todas las que aparecen aquí y muchos comentarios de gente famosa en las redes sociales, intentar que haya una regulación para evitar que el gobierno de los Estados Unidos espíe. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que las grandes plataformas de libertades civiles americanas no se han movido hasta que no han espiado a los americanos. Mientras nos espiaban a nosotros les parecía fenomenal. Mientras nosotros entramos en Estados Unidos, nos leen el iris, ponemos el dedo y encima nos mandan a esperar a una sala porque tenemos nombre de narcotraficante, porque nuestro nombre es muy normal y nos mandan ahí a perder la conexión. Lo cierto es que hasta que no se han dado cuenta que también les espiaban a ellos, no se han levantado en armas. Y precisamente porque ellos se han levantado en armas, es decir, que a veces quiero trasladaros la sensación que como abogado, como aquel que trabaja con las leyes, me siento delimitada porque la soberanía nacional está tan limitada como el hecho de que yo sufro las medidas legislativas que se toman en Estados Unidos, pero mi capacidad de cuestionarlas o de votarlas es ninguna. Ahora, es ninguna. Es más, si yo sé que estoy siendo espiada por la NSA, ¿qué me voy? Al juzgado de guardia de Plaza de Castilla a poner una denuncia al juez de guardia y decirle, señoría, me está espiando la NSA. Y lo primero que tendría que empezar, ahora ya no, pero antes tendría que empezar a explicarle a su señoría que es la NSA. Y lo siguiente es, ¿pero cómo la espían usted? ¿La mira un vecino por la ventana? Es que le han pinchado el teléfono. No, señoría. Es que, mire, hay una entidad en Estados Unidos que tal y pensaría que soy una neurótica, que voy con el papel de plata en la cabeza y que escucho voces por las noches. Entonces, en esa limitación, ¿qué defensa tiene un ciudadano español frente a esto? Pues muy poca o ninguna. La que no vaya por la soberanía nacional de nuestros países que tomen medidas al respecto. Si han espiado a Merkel, ¿cómo nos van a espiar a nosotros? Lo cierto es que, a raíz de la Casa Blanca, el día 17 de enero, le encargó a un caballero que se llama John Podestas, que no me he podido aprender el nombre, que se encargara de hacer un informe sobre el Big Data. Fundamentalmente, lo que va a hacer este hombre es recoger una serie de datos de todas las partes interesadas para ver cuáles son las oportunidades de negocio, que son muchísimas en el Big Data, cuáles son las oportunidades de negocio y cuáles son los retos que hay para la privacidad en cuanto al Big Data. ¿Por qué? No solo el Big Data son los datos que manejan los estados facilitados o exigidos a sus ciudadanos e espiados por sus ciudadanos, sino el Big Data son todos los datos que recogen las entidades privadas que bien ceden a los gobiernos o bien, en su caso, utilizan con fines claramente mercantiles. Por lo tanto, lo que va a estudiar el señor Podesta no es ni más ni menos que cuáles son estas perspectivas para hacer lo que llamamos vulgarmente un bonito maquillaje a la situación, que es por qué le han dado 90 días para que haga un informe. Calculo que en 90 días no le va a dar tiempo a reunirse con mucha gente ni a emitir un informe más allá de evidenciar lo obvio, que hay mucho que ganar y mucho que perder. No soy especialmente seguidora de Dilber, pero tengo que decir que me encanta esta tira en donde claramente hemos pasado de ser seres humanos a ser números. Porque, señores, no solo las grandes entidades, los grandes estados, han tenido una larga tradición de espiar a los propios, a los ajenos, a los vecinos, sino que ahora resulta que las empresas se han dado cuenta que nuestros datos, nuestros perfiles, porque ya no estamos hablando de nuestros datos, estamos hablando de esa imagen digital que veíamos al principio, nuestros yo reales, esos yo que lo incluyen todo, nuestro miedo a una enfermedad, nuestra ruptura emocional, el dinero que debemos, a quién llamamos, dónde dormimos, dónde chequeamos, qué fotos sacamos, todo ese yo real resulta que tiene un valor económico brutal, enorme, enorme. Tan brutal que el Big Data, estamos hablando de Big Data porque es un gran negocio, señores. El Big Data es un gran negocio y estamos viendo a ver cómo este Big Data es compatible con las legislaciones europeas que son francamente duras con el hecho de hacer minería de datos o con el hecho de vender bases de datos efectuadas con minería de datos. Bueno, os voy a presentar un vídeo, que es una manera muy maja de quitarme tres minutos de la presentación, sobre un programa fantástico que se llama Data Dealer. Data Dealer es un juego que os recomiendo al que juguéis, que ha hecho un grupo de activistas a favor de la privacidad austriaco. Y es un programa real que lo podéis descargar, de hecho tiene página en Facebook, también para que le sigan espiando en Facebook, en donde explica de manera perfecta a qué se dedica si consigo que se active. A ver, había aquí un link que no parece que funcione. Ah, me lo van a cargar. Muchas gracias. Este es el perfecto de resumen de para qué las empresas quieren nuestros datos y de cómo podemos comercializar los datos. De hecho, el juego trata de cómo empezar a recopilar datos de amigos y familiares para poderlos vender y conseguir más puntos dentro del juego. Ya no controlamos a la gente con las pistolas. Ya no somos unos chulos de barrio que nos dedicamos a sacarle el dinero a las viejas. Ahora, donde está el negocio es en un sitio bastante diferente. En nuestra famosa huella digital. Los sistemas de vigilancia de toda la vida ya se han pasado de moda, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Un abogado siempre hace falta en estos temas. Un abogado siempre hace falta en estos temas. Un abogado siempre hace falta en estos temas. Todos los datos que dejamos en todas partes, todos los datos que regalamos, todos los datos que dejamos en redes sociales públicas, todos esos datos debidamente mezclados y agitados. Pueden dar información suficiente para ser vendida a compañías de seguros, a entidades financieras, a personas que pueden tomar decisiones sobre nosotros, cómo, si somos suficientemente solventes para darnos una hipoteca, para darnos un crédito, si vamos a hacer un gasto excesivo en medicación en un seguro privado, etc. Es decir, cada vez que nos descargamos una aplicación móvil, porque nos hace mucha gracia ver si somos capaces de correr más kilómetros este día que el anterior y el anterior que el anterior, tenemos que pensar por qué esa aplicación nos pide cuánto pesamos y cuánto medimos, porque con eso se halla el índice de masa corporal. Y dependiendo de lo que uno corra, con bastante facilidad es capaz de decir la aplicación cuánto va a tardar uno en que le dé un zorroco y se caiga redondo con un ataque al corazón. Por lo tanto, yo creo que muchas veces damos, no creo, me consta, damos una sede de información que es gratis precisamente porque nosotros somos el producto. Y como somos el producto, el big data está de moda. ¿Por qué? Porque vivimos de esta nueva fuente infinita de dinero. Infinita de dinero para las compañías que son capaces de traquearnos, de perfilarnos y de vender esos datos a quien esté interesado, por razón de lo que sea, pero también para los gobiernos siendo cada vez más previsibles y siendo cada vez más innecesarias las agencias de espionaje tradicionales. Esto es una recomendación que hago a los aquí presentes desde decir que la legislación española es muy protectora con la cesión de datos, pero todos estamos en la red y todos estamos navegando, dando nuestros datos a entidades que están fuera del control de la Unión Europea. Quiero decir que la Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo por sacar un reglamento adelante de protección de datos de carácter personal que intenta prevenir este tipo de situaciones, pero los lobbies americanos están siendo tan potentes que han conseguido retrasar la aprobación de esa normativa por lo menos dos años. Y al paso que vamos va a quedar tan sumamente descafeinada que incluso la normativa que tenemos en España va a haber que cambiarla. Ese es el poder del lobby, el poder de los que tienen dinero gracias a dedicarse a los datos. Me gustaría recomendar esta lectura, es un cómic que solo se distribuye de manera digital, The Private Eye, que ha tenido un exitazo en Estados Unidos, que además comparto la devoción con mi amigo Pepe, que nos vamos pasando los últimos números previo pago porque somos gente que aunque se puede descargar por cero, nosotros pagamos porque es un trabajo estupendo. Y me gustaría dejar esta reflexión para decir que The Private Eye transcurre en el año 2080 aproximadamente. Y en el año 2080 resulta que nos hemos dado cuenta que la privacidad cuenta, cuenta por todo esto que acabamos de ver. Cuenta porque la autoprotección desde el punto de vista del usuario no es posible y la protección tiene que venir del legislador. ¿Pero de qué legislador? ¿Quién es el que tiene la competencia para legislar y para protegernos a nivel mundial? Por lo tanto, no queda más remedio que autoprotegerse. Y a todos aquellos que tienen board complex, que es un complejo de creer que la tecnología nos arrollará y que la privacidad ha muerto, les quiero recordar, me encanta esto sobre todo porque este ancianito que sale aquí, como sea en el 2080, es un joven que está ahora en 20 haciendo contactos, ¿vale? Y entonces tiene Alzheimer y viene su sobrino que es investigador privado y que se dedica a desverlar la identidad de la gente. La identidad y la privacidad en el 2080 es lo más valioso que un ser humano tiene y lo que más protege de todo su entorno. Y entonces está intentando conectarse con su iPhone que ya no funciona por red wifi, que ya no existe. Y entonces le recuerda su nieto que la nube estalló, que todas las vergüenzas y todas las intimidades de la gente fueron expuestas y que desde entonces las cosas han cambiado. Por lo tanto, recordemos esta situación, recordemos que el derecho está para protegernos, para regular la sociedad y que esperemos que encontremos la vía de conseguirlo. Y como dice nuestro guío Rafa Martínez, que es un grande estratega en Twitter, quizá no te interese el Big Data, pero seguro que al Big Data le interesas tú. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a Che Malonso hemos sabido que se sabe todo de nosotros y que podemos hacer muy poco desde nuestros ordenadores para evitarlo. Ahora sabemos que legalmente tampoco hay mucho que hacer para evitarlo. Vamos a ver si tenemos algo un poco más optimista por parte de José Luis Zimmerman, que es el director de la Asociación Española de Economía Digital. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. No sé si ahora funciona ya, ¿no? Y ahora sí que yo estoy aterrorizado porque hablar después de Paloma y hablar después de Chema me dejó muy poco margen, ¿no? A mí me comentaron, oye, vente y comenta o pon tu punto de vista desde el lado, diría, no desde las empresas, sino del uso que las empresas hacen de estos datos y cómo está el panorama, ahora mismo, para incluir elementos al debate, ¿no? Entonces voy a intentar cuatro pinceladas, cuatro muestras de cómo hemos visto el debate sobre los datos y yo no voy a hablar solo de Big Data, principalmente de dato, que es quizás lo que tenemos hoy nosotros encima de la mesa en muchas de las empresas y además voy a hablar de muchas de las empresas que aquí se han nombrado con una diferencia. Yo vivo de estas empresas, espero que no tuiteéis cosas muy polémicas, ¿no? Porque me juego el pan en este tipo de cosas. Entrando al debate, entrando a ver cómo ponía, cómo hacía el contexto de mi intervención, pues me encontré con esta frase que yo había oído hace tiempo, que resulta que era hasta por todas partes, ¿eh? Bien, si ponéis esto en imágenes de Google, os salen cientos de presentaciones como estas, todas con el mismo concepto, ¿no? Yo creo que no hace falta ahondar mucho en esto y que es claro que estamos hablando de la gasolina que mueve esta industria. Pero yo voy a dar varios pasos atrás, varios años atrás, para poner todo esto en contexto, ¿eh? Simplemente una pincelada. Buscaba también, igualmente, una infografía, algo que reflejara la importancia del Big Data en estos momentos, ¿no? Hay multitud de cifras, multitud de datos, millones de dólares que se ponen alrededor de esto y me encontré con una infografía que pone que uno de los ejemplos son las iglesias. Las iglesias están utilizando Big Data para gestionar la relación con los filigreses, sobre todo en Estados Unidos, que tiene un componente mercantil, ¿no? Digamos, el tema de la fe. Hablamos de dos temas subjetivos, privacidad y fe. Yo creo que son temas subjetivos y que también pueden invitar al debate. Pero me sorprendió esta infografía en que las iglesias, en Estados Unidos, sobre todo, aunque aquí pone nivel mundial, están utilizando también estrategias de Big Data para poder acercarse y poder gestionar mucho mejor la relación con los filigreses. Por supuesto, antes vamos a lo Internet of Things, que tiene mucho que ver con esto, pues es una industria en auge y lo va a ser en los años venideros, ¿no? Hay que decir que en 2020 habrá 26 billones de unidades relacionadas con Internet of Things en el mundo, ¿no? Sin embargo, dejarme que dé un paso atrás, ¿vale? Bueno, esta es una slide, que no sé si algunos reconoceréis, que dibujó Timo Reilly y John Battelle para poner en claro lo que para ellos era la Web 2.0. Una serie de parámetros, una serie de conceptos o características puestas en este contexto, pero a mí me interesan dos en concreto que tenían que ver con esto. Una, que él ya decía en aquel momento que los datos eran el nuevo Intel Insight, lo puso en contexto pues en relación con lo que en ese momento estaba en todos los ordenadores, todos los PCs, y la segunda es que en la Web 2.0 you control your own data, you control your own privacy, lo cual es lo que está en cuestión hoy en día, ¿no? Esto hablamos de 2004. Esta es una slide sacada de un concepto que he querido borrar porque Facebook es asociado a mío, entre otras cosas, y está vinculado a un concepto muy peyorativo en Estados Unidos que es el sharecropping. No sé si sabéis lo que es el sharecropping. Es cuando a los esclavos, en la época en la que aún había esclavos en Estados Unidos, se intentó de alguna manera darles la libertad o darles acceso a los medios de producción y a la tierra, se inventó este concepto para falsear la situación, de tal manera que los esclavos trabajaban la tierra de otros, aparentemente la poseían, pero a cambio de una renta muy baja abonaban la tierra de otros. No quiero que este sea el concepto que nos quedemos con el tema de Facebook, pero es lo que sí que es cierto que se ha comentado aquí antes, que nosotros somos el producto. Nosotros estamos abonando el terreno de estas grandes empresas, de estas empresas, que luego efectivamente obtienen un retorno de ello. Una de las características fundamentales de la U2.0 igual en el contexto 2006 es que la distribución de los medios de producción está en manos de muchos, mientras que el retorno, mientras que los ingresos, está en manos de unos pocos. Yo creo que esto también ha quedado bastante claro aquí. También otro de los conceptos bastante particulares, lo que es, diríamos, bueno en uno de los lados no lo es tan bueno en otro. También ha quedado claro aquí en un ámbito más moderno como es el de la NCA y los datos revelados por Snowden. Pero efectivamente, en el mismo año en que Zuckerberg era nombrado nombre del año por Time, por otro lado, a otra persona que igualmente estaba poniendo, dando transparencia a otros datos, pues era el villano del año. Y esto creo que este dibujo ejemplifica muy bien y pone en contexto cuáles son esas dos diferentes vertientes de los datos personales y de la privacidad. Otra cosa que me ha interesado, también una cosa que ha dicho Paloma, es cómo se trata o cómo se intenta gestionar o regular este ámbito en Europa en relación a otros ámbitos, particularmente el ámbito anglosajón. Y yo quería poner dos o tres cuestiones en valor. En el año 2009, Melena Cuneva, que en aquel momento era comisaria de Derechos de Consumidor, lanzó esta frase al aire. Personal data is the new oil of the internet and the new currency of the digital world. Es decir, ella consideraba que efectivamente, por supuesto, contextualizando esta frase, que los datos eran la energía que movía este ámbito digital y que movía internet, como podemos deducir todos nosotros. Pero al mismo tiempo, esa persona que no ha nombrado a Paloma, pero que está detrás del reglamento de protección de datos, que es Vivian Redding, ahora mismo también vicepresidenta de la Comisión Europea, cuestiona el uso de los datos que se hacen por parte de las compañías. Ella, como también ha comentado Paloma, lo pone en situación de amenaza a las libertades. Y esto es lo que motiva que efectivamente se ponga en marcha, en total serie de razones, este nuevo reglamento, que ya veremos en qué queda, de protección de datos europeo, que viene a regular este ámbito. Y efectivamente veremos en qué queda. En Estados Unidos, al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, el tema de los datos o el tema de la privacidad se gestiona de manera diferente. Ya lo ha comentado también igualmente Paloma. Un concepto más mercantilista, menos protector, menos relacionado con el consumidor. Y se intenta compatibilizar desde el minuto uno ambas sensibilidades. La de los negocios y la protección al consumidor, la protección de datos del usuario. De hecho, Obama lanza esta especie de libro blanco y junto con una especie de manual de derechos relacionados con privacidad, donde se reflejan uno tras otro aquellas características que deben primar en la privacidad del usuario. Son dos maneras de ver las cosas. Yo aquí no estoy cuestionando ni una ni la otra, pero lo que sí que es cierto, y yo creo que esto está también en parte de lo que ha comentado Paloma, lo que una empresa puede hacer en un contexto no lo puede hacer en otro. Lo que una empresa puede hacer a nivel global según de dónde venga, no lo puede hacer a nivel global en otro contexto. Y una empresa española, sin ir más lejos, es muy posible que no pueda hacer lo mismo que puede hacer una empresa que esté operando en otro contexto distinto. Y aquí ya empezamos a hablar de temas bastante diferentes. A mí me toca hablar de esto, a mí me toca hablar de qué se hace con los datos. Y yo creo que esta slide lo marca un poco, ¿no? También está detrás de lo que se ha comentado aquí. Las empresas explotan estos datos con fines comerciales, al menos con las que yo tengo relación. Y lo han hecho así desde hace mucho tiempo. Yo era o gestionaba también la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo y las empresas llevaban utilizando el dato personal, como podéis imaginaros, muchísimo tiempo. Y la batalla o los puntos de contacto con la privacidad y con, sobre todo, el derecho a la protección del dato personal, pues ha sido constante. Sin embargo, ahora esto se multiplica. Efectivamente, también se ha comentado aquí, lo que hacen estas empresas es ofrecer un retorno a cambio de la privacidad. Lo que se hace es, oye, puedes utilizar mis servicios en muchos casos o puedes beneficiarte de un determinado producto o servicio, pero a cambio lo que pretendo es obtener tus datos. Estos datos se pueden obtener de manera reactiva o de manera proactiva. Que es un poco, casi quizás, esta parte reactiva dentro del ámbito del Big Data tal como lo estamos entendiendo hoy. Porque nosotros generamos datos constantemente. Y esto es lo que está haciendo que estas empresas estén acumulando esta información. Ahora veremos algún ejemplo. Yo voy a hablar de tres cosas en concreto que están relacionadas un poco con mi ámbito, que también se han comentado aquí, pero que, de alguna manera, también vuelven a ejemplificar esta lucha, esta permanente tensión entre ambas cosas. Lo hemos comentado antes, el tema de las cookies. Y una manera muy diferente y un enfoque muy diferente de legislar en el ámbito anglosajón con respecto al ámbito europeo. Es decir, el ámbito anglosajón que es donde empieza a surgir, no sé si me podrá corregir en esto, empieza a surgir esta preocupación dentro del Electronic Frontiers, a la FEDE se le da un mandato, para que se dé el control de la privacidad en el ámbito de las cookies a los usuarios. En Estados Unidos se decide ir por una solución de autoregulación, o una especie de sistema en el que estén todos los navegadores y que, de alguna manera, permite al usuario controlar su privacidad. Esto aún no se ha llevado a cabo, pero lo que está claro es que todavía no se ha legislado en este ámbito. Sin embargo, en Europa sí que hemos iniciado esta legislación, un poco en la idea, os decía, de la doble visión de las cosas, un poco más protectora de los derechos del consumidor en Europa, y sí que se ha iniciado este proceso. Se ha iniciado el proceso con mayor o menor fortuna. Con mayor o menor fortuna, según el país, según los circunstancias de cada sociedad, pero básicamente, a nivel europeo, se ha tirado por una única solución. Yo estoy siguiendo todo este proceso, hemos ayudado a las empresas a poner todo esto en orden. Pero, de nuevo, lo que es quizás más importante aquí es que lo que puede hacer una empresa en un determinado país no lo puede hacer en otro y viceversa. Y esto es un poco lo que sucede con el tema de las cookies. Fijaos esta slide que obtuvo de una encuesta que hizo el Wall Street Journal hace ya años, muy simple. Se preguntaba a los usuarios si usarían el botón de Do Not Track, el botón de No me sigas, para no recibir, sobre todo, publicidad. En este caso, el 90% de los usuarios que votaron aquí dijeron que sí lo usarían. Esto, tal y como funciona hoy Internet, obviamente, cambiaría muchas cosas. Una interpretación muy rigorista del tema de las cookies podría cambiar muchas cosas en el ámbito de Internet. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, que se dio un año hasta que se llevó a cabo la implementación del tema de las cookies, se cambió en el último momento para incluir que se permitiría el consentimiento implícito. Algo que, al principio, no se permitía en ningún caso. En el mundo, las diferentes portales y diferentes empresas españolas que están obligadas a hacerlo, lo han resuelto igual de una u otra manera. Antes decía Chema que hay otras formas de recabar información que no tienen que ver con las cookies. Es verdad que casi todo el mundo está haciendo mención en los mensajes. En los mensajes, esto, las cookies. Cuando en realidad la legislación no habla de cookies específicamente, habla de dispositivos de almacenamiento. O sea, que da igual que sea cookie o que sea cualquier otro. Pero es cierto que estamos utilizando este mensaje que yo creo que si lo utilizamos con rigor no tendría validez. Ahora dejadme que entre en un tema un poquito más especial, que era un poco lo que quería contaros aquí, que es la utilización de estos datos por determinadas empresas. No estoy juzgando, por supuesto, esta práctica, pero ¿alguien sabe qué es esto? P-13-N. Nadie lo ha oído nunca. Voy a hablar de Amazon. Una de las empresas que, desde mi punto de vista, más aquí lo he comentado, desde el punto de vista mercantil, mejor explota los datos. Hasta puntos que, en muchos casos, ni siquiera nosotros conocemos. Cuando Amazon surge, ayer por el año 97, es una librería, ahora veis alguna anécdota en relación a esto. Es una librería que vende unas cantidades ingentes de libros. O sea, que su planteamiento es tener un catálogo enorme de libros. Por una razón que ahora os comentaré. Y contrata a editores para hacer las reviews de estos libros, para redactar los datos que están asociados a estos libros. Estos redactores, normalmente venían de la costa este, estaban vinculados a los grandes grupos de medios, a los grandes grupos editoriales, perdón, y eran periodistas, en muchos casos, reconocidos, y hoy reconocidos. Sé que varios de ellos han escrito libros de su experiencia en Amazon. Poco a poco, un equipo de ingenieros de Amazon empezó a desarrollar toda la estrategia de personalización. Ese equipo se llamó P-13-N. Y hoy, en Amazon, no queda absolutamente nadie del equipo inicial de editores, sino todo el equipo, perdón, todo el contenido asociado a los libros, todo el contenido asociado a las ventas, es totalmente automatizado. No veis nada, absolutamente nada, en la web de Amazon que no sea contenido automatizado creado por este equipo. P-13-N. Era secreto, hasta que no se, hasta que se desveló cuáles eran sus verdaderas intenciones dentro del entorno de Amazon. Muy rápido. Esto es lo que os quería enseñar. Amazon es hoy una empresa que no solo vende libros. Es una editorial, es una productora de contenidos, es una empresa de hardware, es una empresa que vende productos frescos, es un medio de pago, es una empresa logística. Estamos hablando de una empresa que ha sobrepasado muchos límites en su actividad. Y en el año 97 le preguntaron a Jeff Bezos en una feria, ¿cuál es tu modelo de negocio? Y esto fue lo que respondió. Vendemos libros como una manera de recabar datos de los usuarios para obtener información y para poder vender más cosas. Esto está en ese libro, que no está autorizado por Jeff Bezos. Ya era inicialmente la intención de Jeff Bezos cuando empezó en el año 97, el recabar datos para poder vender más. Y fijaos hasta dónde puede llegar. Esto lo lanzó hace unos meses. El producto ha patentado un sistema para poder entregar antes de que tú compres. Literalmente es esto, no es así exactamente. Pero fruto del conocimiento que tiene de ti, fruto de los datos que tú le has ido dando a Amazon, y no hablo solo de datos relacionados con tu compra, con tu cesta de la compañera, sino bastantes datos que maneja Amazon, es capaz de predecir lo que vas a comprar y es capaz de ponerte ese producto casi en la puerta de tu casa antes de que lo compres. Esto tiene una derivada bastante, como podéis entender, aterradoras, diría. Pero bueno, aquí cada uno. Pero lo cierto es que Amazon, y es lo que quería plantear, Amazon ha pasado de una empresa de vender libros como un mero instrumento para recabar datos a una empresa que es capaz de anticiparse a tu decisión de compra, cual es un sueño para cualquier productor. Todo esto basado en la ingente cantidad de datos que Amazon tiene. Y ya voy acabando simplemente con otra de las pruebas donde estamos viendo la importancia que tienen los datos. Google compra Nest hace un... se anunció hace tres meses, si no recuerdo mal, hace dos meses, por 3.200 millones de dólares. La segunda compra más grande que Google ha hecho hasta ahora, la otra fue Motorola, ¿sabéis lo que es Nest, no? Un termostato que recaba información de manera que hace inteligente la gestión de la... y también un detector de humus. Una de las cosas que se han levantado, una de las cosas que han levantado bastante polémica en este sentido, es cuáles son los problemas desde el punto de vista de privacidad que vienen detrás de la compra de Amazon, de Google, de Nest por parte de Google. Es decir, qué datos de tu día a día, qué datos del uso que haces de tu casa va a tener Google. Hablaba un poco antes Chema, ¿no? Ya no solo lo que tú te crees en un ordenador, sino simplemente lo que tú haces a la hora que sales, a la hora que entras, si hace calor, si hace frío, si tú eres más caluroso, si tienes menos caluroso, con lo cual te pueden ofrecer un determinado producto o otro determinado producto, ¿no? Estamos hablando de empresas que realmente están ya en el camino de explotar todos estos datos de una manera comercial y de una manera bastante eficiente. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Es el turno para Alberto Calero, presidente de IJ Calero Engineering. Adelante. Se nos va encogiendo el tiempo, pero todavía tenemos lo justito para escucharte. Adelante. Bueno, pues iremos lo más rápido posible. La verdad es que ya estamos debidamente asustados y soy el último, con lo cual no estoy dispuesto a que nos vayamos tan asustados de aquí. Hemos visto todo lo que es la huella digital, hemos visto también lo que falta todavía a nivel de regulación, pero al mismo tiempo también una de las cosas que tenemos que ver y que ha sido mencionado también es que hay tres áreas de crecimiento especialmente importante, de crecimiento económico en los próximos años. Uno es Big Data, el otro es la nube, el otro es el Internet de las cosas, es M2M. Y eso es, entre otras cosas, pues áreas que van a hacer que otra vez tengamos un tirón especialmente importante que ya está sucediendo, pues por ejemplo en toda la costa oeste de Estados Unidos que pasó una época un poco pachucha pero que se ha recuperado y se ha recuperado con energía. Yo lo que quiero contar aquí es esa parte positiva, qué es lo que está haciendo la gente, qué es lo que está poniendo en nuestras manos para hacer lo bueno que se pueden hacer con los datos, no solo lo malo. Y ya sabemos que a nivel micro ya sabemos todo lo que puede pasar, ya sabemos que a nivel legal faltan muchísimas cosas, pero esa parte buena, esa oportunidad es la que me gustaría compartir. Hablando de lo que está haciendo la gente, hablando de una serie de compañías, de startups, que en estos momentos están lanzando productos muy rápidamente que son objeto de las inversiones privadas importantes que hay en estos momentos en Estados Unidos, también hay en Israel, también hay en otras partes de Europa, pero sobre todo esa parte positiva es la que me gustaría compartir con vosotros. Muchas de esas personas a las cuales he tenido el privilegio de conocer en mi andadura larga por compañías son las personas que idearon en 1998 y 1999 la nube. Son las personas que cuando las iba a saber veían claramente que el software tenía que ser distribuido, que tenía que estar en trocitos, que tenía que hablarse desde cualquier sitio y desde cualquier forma y años después hicieron el resultado de lo que hoy vemos alrededor de la nube, que es un elemento tremendamente importante entre otras cosas porque la tecnología de la información la hace barata, muy barata. Bueno, yo he hablado de anticipación. Cambian las cosas tan rápidamente pues que es fundamental que tengamos una pequeña ventana de tiempo para conseguir anticipar un poco por dónde van a ir los tiros. Y una de las cosas que me gustaría comentar es el resumen de lo que quiero decir antes de decirlo, que lo pondría al final también, pero así nos vamos centrando. Uno, hay una extensión del concepto de seguridad. El concepto de seguridad no es sólo que metan mano en mis datos. El concepto de seguridad es que tú en estos momentos actuando sobre las grandes cantidades de datos y sabiendo ver de la gran cantidad de datos, de la situación masiva donde el problema es que tienes tanto datos que muchas veces es difícil en tiempo real ver las cosas, puedes ver determinados patrones, puedes ver determinadas cosas que te pueden ayudar a anticipar un poquito el futuro. Y aquí hay dos cosas, el que lo hace y el que no lo hace. Hay tecnologías nuevas y esas tecnologías están en manos de no las grandes compañías, no las grandes organizaciones. Son tecnologías que en muchos casos están en la nube, como veremos algunos casos donde pagando nueve dólares, nueve dólares al año, la gente puede tener una idea de cuál es, digamos, la información a nivel de reputación que puede tener de todo ese, digamos, tubo de escape de información y de datos que nosotros vamos dejando cuando vamos conduciendo por la red. Están en la nube, coste, esto es muy importante, hay una popularización de esa capacidad de hacer cosas y por qué no, pensemos en las cosas buenas que ya sabemos muy bien todo lo malo que se puede hacer. Es un moving target, son medidas y contramedidas. Lo que está sucediendo, la situación que yo tengo de la información es algo que va cambiando, con lo cual, la característica general de muchas de estas tecnologías que os voy a mostrar sencillamente los pantallazos de lo que puede ver un usuario, eso, eso es ni más ni menos algo que necesita un uso continuo. Otra de las cosas es velocidad y proceso, es decir, en estas tecnologías nuevas que hay para manejar los datos, para defenderte, para sacar oportunidad de las cosas buenas que se pueden hacer de toda esta cantidad masiva de datos, una de las cosas importantes es hacerlo antes, porque hay cosas que las puedes hacer pero que llegan pues como predecíamos antes el tiempo, no sé si ahora también, pero como predecíamos antes el tiempo y es que predecíamos con gran detalle que iba a llover cuando ya estábamos empapados y nos habíamos olvidado el paraguas en casa. Es posible anticipar en ciertos intervalos de tiempo la crisis y sobre todo hay una cosa tremendamente importante y es un conjunto de tecnologías, no es solo una, la que nos estamos encontrando y eso es lo que permite dar una aproximación a, digamos, esa posible solución o ventaja que podemos tener. Muy rápido, extensión del concepto de seguridad, anticipación. No es la ciberseguridad únicamente en las grandes organizaciones lo que en estos momentos importa. Importa saber qué es lo que pasa en cuanto a mi reputación, en cuanto a mi marca, en cuanto a cosas que pueden suceder fundamentalmente inesperadas y en estos momentos los datos te lo dan. Otra de las cosas importantes es que esto era la imagen de 1995, esta es la imagen de 2014. Cualquier cosa que nosotros veamos y que representemos en forma de red, sencillamente porque están interconectadas, tienen ese nivel de complejidad, a cualquier nivel. Me da igual que sea un análisis de cómo están funcionando las células en el sistema inmunológico y cómo estamos detectando qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen. Pueden ser sencillamente montones de routers en Internet. Puede ser el proceso de transacciones en tiempo real en la bolsa. Todo tiene asociada esa complejidad. Y esa complejidad, el sacar consecuencias de los datos, una vez que hemos visto todo lo que tenemos es decir, ¿y ahora qué? Eso es precisamente el motor tecnológico que va apareciendo alrededor de las tecnologías de la nube y donde hay oportunidad. Porque hay oportunidad fundamentalmente para crear valor. Aquí veis fundamentalmente la complejidad y cómo ha evolucionado en los últimos años. Hay una ciencia, hay una serie de, digamos, mecanismos que se han venido utilizando sistemáticamente para tratar la complejidad y ahora ha explotado esa complejidad. Y por lo tanto lo que os diré es que tanto en la línea amarilla como en la línea naranja es donde están fundamentalmente las tecnologías que estamos hablando en estos momentos. Si ponéis en Wikipedia en inglés, en la versión en inglés complexity, inmediatamente veréis esta imagen. El intervalo de anticipación, es decir, el tener un poquito de tiempo antes de que algo vaya a suceder, el extraer de grandísimas cantidades de datos, patrones, donde eso sea posible, es una de las cosas importantes que estas tecnologías te están dando. Fijaros, hay un tema de pseudo percepción. ¿Quién soy yo? El problema es que puede ser algo que esté cambiando. Porque fijaros lo que sucede cuando la gente mira en internet y me estoy, estoy hablando no de la aproximación súper sofisticada que hemos visto al principio del que quiere ir a hacer daño, sino que lo que estamos hablando es qué es lo que pasa a nivel, digamos, común. Lo que estamos viendo es que estos porcentajes son los de personas que, por ejemplo, cuando están haciendo una búsqueda se quedan en la primera, en la primera cosa que ven o en la primera página. Es decir, que al final puede haber muchísima información nuestra, pero el problema es que toda esa información puede estar obtenida parcialmente. Y eso es una de las cosas que nos va a acompañar en todo este siglo en el que vivimos peligrosamente, fundamentalmente, por el hecho de tener este nuevo reto tecnológico y de datos. Fijaros también que aquí pongo patrones y he puesto un dibujo que se mueve. Sabéis que este es uno de los típicos efectos ópticos que te demuestran que lo que ven tus ojos no es lo que ve tu cerebro, básicamente. Pero, ¿por qué lo he puesto? Lo he puesto porque muchas de las tecnologías que en estos momentos aparecen lo que van buscando son patrones, cosas que ves macroscópicamente, que ves viendo el conjunto y la red de los datos, no tanto viendo el detalle que muchas veces importa menos. Esa es una de las características también de estas nuevas tecnologías. ¿Qué combinación de tecnologías en estos momentos está apareciendo sistemáticamente a nivel ya de usuario, es decir, de una empresa o de un usuario que pueda utilizarlo? Es decir, ¿y ahora qué? Porque todo esto está muy bien, pero ¿ahora qué? ¿Yo mañana quiero sacar provecho a esta oportunidad de negocio que hay o quiero sencillamente defenderme de que no tener problemas como los que hemos visto que pueden suceder y están? ¿Y qué hago? En estos momentos hay varias tecnologías fijaros que lo más importante es saber que la aproximación es diversas tecnologías cuando uno tiene un problema específico está tratando más de una tecnología. Ciencia de las redes que es fundamentalmente en las redes las cosas están interconectadas en los últimos 10 años una de las cosas que se ha visto es que hay una serie de patrones una serie de leyes comunes que siempre se cumplen independientemente de cuál sea el nodo y cuál es la conexión de la red. Eso se está utilizando básicamente para en grandísimas cantidades de datos encontrar muy rápidamente patrones y en lugar de pasarse dos semanas buscando por dónde me van a hacer el hacking en un banco pues directamente a tenerlo posiblemente en 24 o 48 horas sobre la misma cantidad de datos que estoy analizando. La gestión de apps en la nube vamos a ver si la ciberseguridad ya es un elemento importante el hecho de que tengamos apps y el hecho de que esté en la nube donde el conjunto de relaciones se multiplica masivamente donde las aplicaciones además intervienen rápidamente donde hay peligros no sólo de seguridad física sino hay peligros de legales o hay peligros del tipo de datos de decisiones que yo estoy tomando como usuario bien hay aplicaciones que te sirven para hacer precisamente esa gestión y son una capa radicalmente diferente a lo que normalmente nos encontramos en las herramientas tradicionales de ciberseguridad muy relacionados con el malware muy en línea en cómo tratar lo que hemos visto al principio de la reunión sobre todo en el aspecto más técnico pero de una manera digamos llevada al extremo que es alrededor de todas las cientos de aplicaciones o decenas de aplicaciones de apps que nosotros tenemos en cada uno de nuestros smartphones por ejemplo la fusión de datos básicamente el coger datos de todo tipo de formatos en todo tipo de contextos e intentar mezclarlos y sacar consecuencias con ellos eso es una tecnología en sí y fuera visual analytics el poder del ojo es el más importante una de las cosas que se ven en los ejemplos que vamos a poner después es que se abre la información se abre al ojo a la interpretación por ejemplo para ver patrones de tal manera que aparece algo nuevo que es la intervención humana para tratar los elementos mayores de complejidad y hay un montón de características sistemáticas alrededor de las tecnologías que vamos a ver y después la suplantación la piratería en estos momentos ¿qué pasa cuando hay decenas centenares de webs falsas que se hacen pasar por mí o que se hacen pasar por Zara o por el Real Madrid o por el Barcelona o por quien sea y están vendiendo directamente productos en todo el mundo como si fuese yo bueno pues esas tecnologías son las que son ciencia de las redes en ciencia de las redes básicamente lo que yo quiero que veáis es que ese tipo de visualizaciones que aparecen a la derecha son las que prácticamente en tiempo real se pueden obtener de un análisis donde en el big data lo que se van a buscar son patrones no se va a buscar la información de cada uno de ellos patrones que puedan ser más o menos análogos como lo que sucede es que se sabe que hay determinadas leyes que se cumplen sea cual sea la red eso te permite la aceleración y Maven 7 es una de las compañías que aparece aquí veis cientos de miles de datos en este caso son nodos IP y en estos momentos se está detectando básicamente un ataque el ataque es precisamente el producido por los elementos rojos y fijaros ¿sabéis por qué se ha producido? porque el sistema una de las cosas que ha detectado es que precisamente en lo que hay que fijarse es en la simultaneidad de eventos que están sucediendo de tal manera que aparece un comportamiento muy raro en las decenas de miles de IP que se están transgando en ese momento que en 10 segundos parece que tiene una cierta simultaneidad e inmediatamente se detecta esa información fijaros que detrás de eso hay miles y miles y miles de datos la gracia está en que eso lo puedes detectar en 24 horas o lo puedes detectar en dos meses o no lo detectas y ahí es donde está la diferencia de poder defenderte o no poder defenderte aquí veis las típicas representaciones por ejemplo tradicionales que hemos visto en las herramientas de primera generación que hemos tenido hasta el momento esa misma información tiene esa otra digamos característica que básicamente lo que hace es que te entre por los ojos utilizando tecnologías también de lo que son visual analytics con lo cual tenemos una primera cosa alrededor de lo que es la aplicación de red y es que buscando un tipo de patrones alrededor de un comparamento radicalmente nuevo el estudio de las redes las cosas interconectadas todas se interconectan más o menos igual como realmente están funcionando paso a otra apps y cloud este es el interface de una de las aplicaciones más avanzadas que existen en estos momentos que es skyhike acerca de cómo puedo controlar la red este es un interface real esto es un usuario real en un cliente real muy grande en Estados Unidos donde en su empresa en esta corporación hay una preocupación y la preocupación es lo que se llama el shadow IT es decir un IT en la sombra y es que cuando coexisten un montón de aplicaciones que yo pongo en mis tablets que pongo en mis smartphones pero coexisten con otro tipo de aplicaciones que son las del IT las normales hay un problema porque no hay un balance no hay una seguridad global como tal fijaros lo que se ve 1441 servicios usados diferentes 256 servicios donde se ve que hay algo digamos están a riesgo y que puede ser legal sencillamente porque estás en lo que estás firmando en la letra pequeña y lo que estás poniendo que realmente nunca lo les pero que se puede analizar fundamentalmente porque hay compañías que hacen verdaderos bibliotecas por decirlo así están viendo constantemente qué cosas o qué huecos tienen en la parte legal o en la parte técnica 126.800 usuarios utilizando eso y al mismo tiempo 1.190 high risk activities es decir ya no es la aplicación sino lo que estás haciendo con la aplicación como por ejemplo pues un usuario se va de una compañía y va de una manera muy sofisticada para que no le pillen para que no puedan realmente ver que es él que lo está haciendo y mucho más con lo que hemos visto al principio de la mañana trocitos de la base de datos de clientes porque se va a ir la competencia por ejemplo ese tipo de cosas son las que en estos momentos se interesan bien a lo que voy reputación online exactamente igual es decir qué reputación tengo qué reputación tiene la compañía hay en estos momentos maneras de gestionar gestionar esa parte de la información que se ve de toda la información que yo tengo hay tecnologías avanzadas más allá de lo que es el SEO básicamente sí sí lo hay en estos momentos y son ya os digo elementos de las tecnologías más avanzadas que en estos momentos hay esta es reputation.com aquí veis scorings de reputación y scorings de reputación con números patentados y en determinadas compañías se está poniendo ya para el management una evolución o una valoración de la parte variable de ingresos que tiene esa compañía en función de la reputación que ellos pueden tener y cuál es la evolución y una reputación que puede ser general o que puede ser sencillamente de servicios de atención al cliente o si están afectando realmente a lo que es la marca información personal también aquí lo vemos aquí la evolución de los reviews que hacen los usuarios en las compañías y fijaros aquí tenemos también las plataformas compañías como S21SEC donde tienen la tecnología o sencillamente la identificación inmediata de fraude fundamentalmente asociado a la piratería fijaros el visitor loss revenue loss marketing acquisition cost fijaros las pérdidas que hay que se identifican y que tienen un proceso inmediato que es el cierre pero el cierre no sólo porque le digas a ellos que cierren sino porque dando la información adecuada Google o cualquiera de las plataformas de intercambio Amazon etcétera inmediatamente cierran en cuanto tienen esa información bien vuelvo a decir lo mismo esto es el resumen de lo que quería hablar esto es un ejemplo del crecimiento económico que hay alrededor de intentar hacer las cosas básicamente bien y recordar una cosa que es con lo que quiero acabar yo soy muy aficionado a los aviones cuando uno ve la historia de la aviación y ve lo que hicieron los señores Guggenheim precisamente cuando por primera vez hicieron todo lo que era la regularización de todo lo que era el tráfico aéreo en un momento en que volar era muy peligroso en un momento en que había accidentes en un momento en el que por primera vez se pensaba en hacer vuelos de personas porque ya sabéis que primero fue mail se pasó exactamente por el mismo proceso por no recordar la guerra fría donde había medidas y contramedidas constantemente este mundo de medidas y contramedidas con tecnologías que están en las manos de mucha gente ya no solo en las manos de los más poderosos como resultado final de la parte del cloud eso es quizá una de las cosas más bonitas que hay y recordad el que es viejo es el que piensa un día se levanta y piensa que todo va a ser igual eso ya sabemos que no es así y en este mundo que nos está tocando vivir muchísimo menos con lo cual yo quería acabar diciéndoles hay algo especialmente interesante alrededor del crecimiento económico de las oportunidades y al mismo tiempo también hay algo extraordinario alrededor de que el más común de los mortales el pequeño empresario la pequeña empresa tenga alguna manera pues de poder digamos luchar o de poder estar en las mismas condiciones que digamos estas grandes corporaciones y eso es el resultado de la nube nos quedemos para este mensaje positivo en esta tertulia en la que la verdad hemos tenido algunas cosas que nos han asustado un poquillo pero es verdad que también hay cosas positivas que se pueden hacer para nuestra desgracia no vamos a poder bombardear con preguntas a nuestros ponentes porque se nos ha agotado el tiempo con estas exposiciones tan interesantes quiero agradecer a todos los que han participado en estas sesiones tanto aquí como público asistente también a aquellos que lo han hecho a través de las redes sociales de Twitter que nos ha visto a través de streaming hemos hablado del internet de las cosas del big data de la seguridad como hoy sesiones muy interesantes tanto para los expertos como para aquellos que no lo somos y quizá para ya resumir y quedarme con un mensaje de esta sesión de hoy alguien a través de Twitter arroba sandopen que estaba muy activo durante toda la tarde ha dicho como amante de la tecnología digital y después de ir a los ponentes quiero ser Pedro Picapiedra me temo que ya después de cómo avanzó la tecnología no va a haber manera de que podamos tener una regresión de ese tipo así que tendremos que adaptarnos a la realidad y buscarle también las cosas positivas que nos ha contado Alberto bueno muchas gracias a nuestros ponentes muchas gracias a ustedes por participar a quienes nos han visto por internet y muy buenas tardes aplausos aplausos gracias a todos gracias a todos